Hola, soy Federico Viñatti, Ejecutivo Principal de la Dirección de Sostenibilidad, Inclusión y Cambio Climático y hoy les voy a hablar sobre Economía Azul. La Economía Azul es una propuesta que nos invita a pensar en abandonar la idea del uso y exploración exhaustiva de los recursos naturales marinos para una visión integral donde podamos reconocer el ecosistema marino como un todo, su salud como un todo y a partir de eso trazar estrategias para explorar sosteniblemente los recursos marinos. Esa propuesta diferenciada donde la productividad está asociada a la calidad del ecosistema es lo que nos propone la Economía Azul. Es particularmente importante porque tenemos una gran concentración, una gran cantidad de personas que tienen su cultura, su día a día, su seguridad alimentar, su salud y en muchos casos sus medios de vida asociados a la productividad y a la economía marina. Sin embargo, tenemos también y reconocemos que la productividad se está reduciendo. Las personas que tenían y dependían o contaban con los recursos marinos para su vida, para su día a día, para los negocios, para sus empresas o para cadenas de valor globales están verificando que la productividad de la región está reduciéndose. Eso nos lleva a pensar en nuevas formas de abordar la cuestión de la productividad. ¿Podemos solamente pensar en productividad o entender la economía de los océanos desde una perspectiva de estoques de animales, de pescados, de especies? ¿O deberíamos, tal vez, traer a tona nuevas formas de entender que los estoques de peces son el resultado de un ecosistema que funciona adecuadamente? Y si funciona adecuadamente, tendremos los estoques de peces que necesitamos. Y esto va más allá, en realidad, porque la Economía Azul no solo se enfoca en la cuestión de pesca, pero nos promueve y nos coloca adelante el desafío de entender los océanos desde una perspectiva más amplia, los diversos aspectos que tenemos pendientes de explorar, ir más allá de lo obvio, ir y pensar en estas fuentes de futuras medicinas para la biorremediación de los fitoterapéuticos y los diferentes insumos de la biodiversidad marina que podemos aplicar dentro de lo que es el sistema económico regional. En fin, hay muchísimas oportunidades no exploradas, hay algunas que son muy evidentes y con las que ya contamos, y para todo eso, la región ya viene trabajando, pero es posible que necesitamos darle un mayor ritmo y un mayor impulso a esta actividad. La Economía Azul nos pone delante de la necesidad de ver los océanos y los ecosistemas marinos desde una perspectiva que va mucho más allá del estoque de pescados o el estoque de una especie o de otra para un fin económico muy puntual o específico. Nos pone dentro de una perspectiva de pensar en los océanos desde una perspectiva de ecosistema y dentro de la cuestión del ecosistema existe la idea de que un ecosistema marino tiene o no tiene salud, está o no está funcionando de forma correcta. Hay evidencias de que este sistema esté de una forma o de otra muriendo. Existen muchas evidencias y muchos espacios ya en los océanos de América Latina y del Caribe que se denominan de áreas muertas. Un área muerta podría reflejar la máxima expresión de lo que significa lo contrario de la salud de los océanos. Estamos hablando de un océano, no en un océano, pero de un área dentro de un océano o de un mar que está muerto. Esa es la antítesis de lo que propone el concepto o la idea de tener en cuenta la salud. Debemos trabajar para evitar la expansión de áreas muertas y trabajar para ampliar la idea de océanos saludables. Océanos con ecosistemas y biomas saludables que ofrecen una biodiversidad equilibrada y que por su vez alimentan los sistemas productivos a través de una relación positiva entre la actividad económica y la propia subsistencia de estos ecosistemas. La región de América Latina y el Caribe presentan, además de un sinnúmero de oportunidades para desarrollar nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades de ingreso y nuevas oportunidades de emprendimientos en el ámbito de lo que son los negocios asociados a la economía azul. La región presenta también un conjunto de desafíos, algunos desafíos muy básicos y son básicos al punto que me voy a detener en uno en particular. Estamos hablando, por ejemplo, del manejo de aguas residuales que se descargan directamente en los océanos. Solamente la acción del manejo de aguas residuales de origen de ciudades y de origen agroindustrial e industrial en general. Esta acción puntual sería suficiente para poder tener un impacto muy positivo en cambiar la curva descendiente de la productividad de nuestros océanos. Porque la contaminación que generamos a través de la falta de tratamiento o manejo de nuestras aguas residuales contaminan el mar con químicos, plásticos y una serie de bacterias que generan enfermedades y costos públicos. La acción del manejo de las aguas residuales es un desafío de la región y es una acción muy concreta, muy puntual y algo que naturalmente, si abrazamos la idea de una economía azul, deberíamos todos y estamos todos orientados a trabajar. Desde CAF venimos trabajando en la diseminación de la propuesta de economía azul a través de proyectos que vienen a atender los compromisos internacionales de los países miembros de CAF. Un ejemplo es el proyecto de economía azul y pesca sostenible en el Caribe, una iniciativa que busca impulsar los principios de economía azul a través del manejo adecuado de áreas naturales protegidas en el Caribe. Asimismo, trabajamos en la producción y diseminación de conocimiento a nivel regional. Hacemos esto a través de un conjunto de estudios de campo y publicaciones elaboradas con los países miembros y en colaboración con nuestros aliados estratégicos. La inclusión de la cuestión de la economía azul es un proceso que venimos internalizando también a lo largo de nuestras operaciones, análisis y propuestas y operaciones, a lo largo del proceso de diseño y a lo largo del proceso de monitoreo y evaluación. Tenemos como ejemplo un trabajo importante en marcha para la restauración costera en Trinidad y Tobago, en un área turística, en la que la acción integral de restauración ecológica costera está íntimamente asociada a acciones de economía azul que tendrán impacto en la actividad turística local, por ejemplo. Para mí es importante porque es un tema absolutamente nuevo, es un tema de nuestro tiempo, es un tema donde nosotros tenemos la oportunidad de hacer la diferencia. Es un tema que nos desafía a, trabajando hoy, en generar los antecedentes y el conocimiento que se necesita para el éxito de nuestra región en el futuro. La más grande parte de nuestros países son países costeros, una gran parte de nuestra población vive en las costas. Sabemos eso y por este motivo tenemos una responsabilidad y una oportunidad muy grande de poder atender a nuestros países, de poder atender este gran potencial que existe en el relacionamiento de nuestra población con nuestros mares. Y además hay que reconocer que nuestros océanos son océanos absolutamente ricos, son océanos que poseen una diversidad, una variedad y un volumen de especies que nos permiten pensar que si los manejamos de manera adecuada tendremos una fuente de prosperidad de largo plazo. En el momento nos falta mucho para poder llegar a esa idealización de una prosperidad de largo plazo. Nuestro modelo hay índice de explotación y no de exploración. Debemos explorar más con una visión de largo plazo y explotar menos.